Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Grandefoto 5 Online DLC de El Dinero Sucio Parte 2 Y el dia de hoy les traigo pues este vehiculo, el invertero coquete Blackfin Que la verdad es un vehiculo como clasico que se ve bastante bien y se parece bastante a la empadadita y casca ok El dia de hoy les voy a hacer ese vehiculo mas que nada el tuneado Un pequeño test, ahí pequeño pues probarlo en la carretera Y tambien les voy a decir mi punto de opinion como tipo review Asi que vamos a darle al vehiculo A continuacion les voy a enseñar cuanto cuesta el vehiculo por la gente que se interese en comprarlo Ya les digo que este vehiculo se me hace identico al que sacaron en el antiguo DLC Y es el que se encuentra justo aqui ok Si ustedes quieren conseguirlo es bastante sencillo Nada mas nos dirigimos a Legendary Motorsport Y aqui encontraremos el coche ok Esta disponible en estos colores Y este tiene un motor V8 de 5.4 litros Una potencia de 360 HP Y una velocidad maxima de 250 km por hora Asi que como lo ven es un vehiculo que pues esta bien Esta regular osea no esta mal Y vamos a compararlo un poquito con el que habiamos tenido en el DLC pasado Este es de 250 km Y el del DLC pasado es de 282 Asi que este es mas rapido Por la gente que este decidiendose en comprar un vehiculo Pues hay mas o menos comparen También pudiéramos decir la comparacion contra el JB700 Y como lo ven este es una velocidad de 225 Osea que este es mas rapido Pero tambien tomemos en cuenta que este cuesta la mitad De lo que cuesta este Asi que pues es un punto a favor Y tambien tomelo en cuenta Pero ya sin tanto rollo y tanto argumento Vamos a ir a lo que verdaderamente nos interesa A la modificacion Y mas que nada al tuneo de este vehiculo A este vehiculo ya me imagine que pintura ponerle Le voy a poner una clasico Para que se le vea bastante bien Y para la gente que se este preguntando Oye pero cual le vas a poner Pues el dia de hoy tengo planeado a este vehiculo Ponerle una pintura plateada Porque plateada Pues ese color se me imagina Y yo creo que le va bastante bien a este coche Ya sea como el Mercedes Benz U otros vehiculos Como que a este para tener la elegancia Y el contraste Como que le va bien el plata Y el blanco Y el pues el otro color A ver cual era plata Blanco y negro Esos son como los colores elegantes Que le quedan a este corte de vehiculo Asi que vamos a darle Primero que nada Vamos a ponerle el mejor blindaje Ustedes saben que yo Le pongo todo a lo mejor Para que ustedes puedan notar Como se ve el vehiculo En su mayor forma Y vamos a ponerle A ver chasis Ok vamos a ponerle Jaula de seguridad Al fin y al cabo Que estos vehiculos Algun dia cuando realice carreras O cualquiera de esas cosas Las voy a usar Pero pues hasta ahorita Es mas que nada Para que ustedes los esten viendo Y como lo ven A ver vamos a ver Las modificaciones de cofre Ok Miren como lo ven Esta es la primera Modificación Esta es la segunda Que esta se ve bastante bien Como que tiene aquí Como su hoyo para respirar Y se ve bastante bien Aquí como lo ven Tenemos esta de fibra de carbono Y esta de toma de aire de carbono Que también esta bastante bien Y esta que Pues se le ve bastante bien Me gusto Esta fue mi preferida Como que esta y esta Pero esta me gusta mucho Le voy a dejar esta Para darle el toque clásico Con el color Ya que si no se va a ver extraño En claxon Yo le pongo el de la policia Porque me gusta el de la policia Nada mas por eso se lo pongo Vamos a ponerle en faros Luces de xenon Kids de neon Diseño de neon Vamos a ponerle este Que es mi preferido Y a este le voy a poner Un color de neon No lo se La verdad que no se amigos De que color ponerle A este su color de neon Pudiera ponerle un Ok La luz negra Se ve azul Osea Que pedo con esto Bueno Vamos a ir avanzando A ver Le puedo poner Que se yo El rojo Si si Porque el rojo Porque es mi color preferido Nada mas por eso Vamos a ponerle el rojo Y ahora vamos a ir A la parte de las placas Mis favoritas son las negras Porque pues se ven bastante bien No vamos a ir a la parte De repintado Color principal Y nada mas para quitarme la duda Ok se ve bastante bien Pero no Este vehículo No le queda Este A este Ahorita estaba pensando Viéndolo de esta forma Ponerle un blanco Con rojo Y tendría mas el corte De un coche clásico Vamos a primero probar Vamos a ver que tal se ve Vamos a darle el metálico Y vamos a ver como se ve En lo que va haciendo La pintura blanca Así que vamos a darle por aquí Y ok Bueno esto es azul Esto es azul Ya me estoy poniendo Un poco de altónico Y eso no quiero que me pase Así que vamos a darle por aquí Y Me gusta bastante Como se ve Así es como el coche El tipico coche De la coca cola Pues mas o menos Sabes que Si se lo voy a poner Ya me gusta mas esto Osea primero lo vi en gris Pero no se Al ver esta combinación Que podía ser Me gustó mucho mas Así que vamos a dejar Ese color Vamos a ponerle En color principal Y aquí le voy a dejar A ver Le voy a Oh por dios Ah pensé que se me había puesto todo Pero miren Como lo ven En blanco También cabe destacar Que se ve bastante bien Pero yo quiero ponerle A ver vamos a ver El azul ultra Oye se ve genial El azul ultra Bueno si quieren una recomendación Pueden hacerse el de Tipo mar Que es azul ultra Con blanco y hielo Y se ve bastante bien A ver miren En este Oh por dios Es que bien Es que el blanco Hace un contraste hermoso En serio Yo creo que Es de los mejores contrastes Que le puedes poner Pero miren Esto da risa Parece el coche de los payasos A un coche helado No se de que estoy hablando Pero bueno Vamos a seguir con esto A ver Quiero ponerle Ok Miren Es que hay tanto color Vean este Le da este corte clásico Como esos vehículos Que se veían en el Vice City No se si alguien Los podrá recordar Esos que eran como en taxi Que eran como amarillo Con blanco Y se ve bastante bien Pero no Ya tengo imaginado El color rojo en mi mente Cuando tienes algo en la mente Es difícil que te lo saques Así que vamos a darle por aquí Y ok Aquí está el rojo lava No 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 El rojo formula Esperen Estoy entre el rojo formula Y el rojo torino No se cual Me gustó más el rojo formula La destaca más Aparte que es más oscurito Así que vamos a dejarle ese Nacarado Le voy a poner A ver Vamos a ver Que tal se ve el rojo torino Ok Bueno tengo el rojo torino Ya de por si Y ok Vamos a ver A ver Es que no ve mucho Veo que si le pongo El rojo torino Como que aumenta el brillo Y ya lo tengo Así que Pues pudiera Lo voy a dejar con rojo torino Vean Que hermoso coche clásico Me está quedando En serio Que a mi me deberían de Poner para diseñador de autos Nada No se crean Vamos a seguir avanzando Y vamos a poner el toldo Oh genial Oh esto Esto ya Ya me está gustando Esto ya me está gustando Esto ya es otro nivel de coche En serio Vamos a ver Vamos a ver En alerón Ok Y vamos a poner este 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 Ok Bueno vamos allá Suspensión Vamos a ponerle esta suspensión Transmisión La mejor de todas Que me pueda ofrecer Vamos a activarle el turbo Vamos a ponerle unas ruedas A ver aquí En los rines Pudiera No le voy a poner de lujo Porque las lowriders Se van a ver un poquito feas Así que vamos a darle por aquí Y voy a poner estas Que se le puede cambiar el color Así que vamos a poner Ok Eran las chitas RR Y se las voy a poner En color Vamos a ver Yo creo que se las pongo En blanco Se ve bastante bien Contrasta Si 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 Pero en rojo Ok No se No me decido Vamos a ponerle blanca Para que contraste Es que nunca he puesto Unos rines blancos Porque no se lo ahorita Vamos a dejarlo así Vamos a ponerle esto Quiero ponerle cámara Se le puede poner cámara Maldita sea No se le puede poner cámara Esos neumáticos Ah por dios A ver Que más Un humo rojo Obviamente Rojo 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 Y vamos allá A ver Ahorita por el vehículo Nos dan 484 mil No está nada mal Si un día te quedas En crisis de dinero En GTA Pues vendes este Y pues ya tienes algo de dinero Aunque pensándolo bien Si vas a hacer eso Mejor no lo compres Pero bueno Ahí cada quien Que opine lo que quiera Vamos a ver Más o menos Cómo se ve el coche Me gusta mucho Más que nada Bien Vamos a apreciarlo un poquito A ver Vamos a quitar esto Justo de aquí Vamos a quitar Esas invitaciones Y vamos a ver Cómo se ve De hecho vamos a ponerlo Al lado del sol Porque aquí me está dando La sombra del frente Y vamos a ver Qué tal queda Ok Bueno El coche Destaca mucho O sea Es un vehículo Que se ve hermoso En serio O sea Para ser un vehículo clásico Me gustó más que El otro que teníamos Ya que este Lo podemos como Un poquito modernizar No se queda tanto atrás Y la verdad Que está bastante bien Así que vamos a Pasarnos rápidamente Por aquí Y aquí Yo digo que es El mejor punto de sol Que podemos encontrar En todo el juego Así que vamos a ponerlo Por aquí Y ahorita lo vamos a poder Apreciar a la perfección El vehículo Mírenlo Qué bonito Está este coche Díganme Que uno quisiera tener Uno de estos coches Para andar paseando Por la ciudad Así que vamos a quitar esto Y ok Como lo ven El coche es bastante bonito Aquí ya lo podemos ver Y este no se defiende Tanto por ser El gran coche Sino que se defiende Por ser muy bonito En serio Vean Qué bonito está el coche En serio Me ha encantado Cómo se ve Es que nada más Veanlo Y en serio Que es muy bonito Además de que Por dentro Sus interiores Son bastante buenos Y están bastante bien Aquí podemos notarlo Un poquito Cómo se aprecia La verdad que está Bastante bien el coche De verdad que yo creo Que es uno de los Coches más bonitos Que hay en este DLC La verdad que está Bastante bien Y pues a mí me ha gustado Entonces ustedes Díganme qué les pareció Más que nada La combinación que le puse A mí me gustó ¿Por qué? Porque me gusta No sé Siempre me ha gustado mucho El rojo Y el blanco No sé Contrasta mucho Con lo de la Coca-Cola Y no sé Se me hace bonito Parece un coche De navidad también Pero como lo ven Un coche que está Bastante bien Además de que Es rápido O sea El vehículo No te deja atrás O sea Si tú sabes Si tú tienes Una buena habilidad De conducción Este vehículo Te lleva a las nubes En serio A ver Vamos a seguir avanzando Vamos a irla un poquito A probar a la carretera Y vamos a ver Qué tal está Como lo ven Es un vehículo Su conducción es buena No es mala O sea El vehículo Como lo ven Lo controló Con una facilidad Muy buena Y es lo bueno De los vehículos Que no son tanto super ¿No? O sea Que los super Llegan a una velocidad Ya muy rápida Ya cuesta trabajo Controlarlos Y es un punto bueno Y a favor de este tipo De vehículos No estoy hablando No estoy hablando de este Sino de muchos otros Pero como lo ven Está bastante bien Además de que La conducción Y pues prácticamente El manejo Es bastante bueno Vamos a probarlo Un poquito en la montaña Vamos a ver Qué tal va Ok O bueno Es que ahí me choqué Pero si no hubiera sido Por ese choque Hubiera sido Una acrobacia perfecta Así que vamos a irlo Un poquito a probar Me gusta bastante El manejo que tiene Este coche Y aparte No sé Me gustó su forma O sea No es el típico coche Que ves ahí Andando por la ciudad Y aparte Que es bastante rápido No cabe sacar Un punto a favor De este vehículo Y la verdad Que está bastante bien Así que chavos Como lo ven Un coche Bastante bonito No les digo Que es el gran coche Super veloz Porque todos sabemos Que no lo es O sea No es un Osiris Ni un Progen T20 Ni nada de esto Pero la verdad Que el coche Se defiende En aspecto bonito Y aparte De que si en una carrera Usan este tipo De vehículos clásicos Pues yo creo Que sí ganas No más que nada Por tenerlo modificado Así que chavos Ya les dije Los puntos que tiene A favor este coche Yo les digo Si no tienes Coches deportivos No te compres este Mejor cómprate un Centorno Ya que cuestan casi lo mismo No es mucha la diferencia En caso de que no lo tengas Si ya tienes coches así Quieres tener un poquito Más de variedad Pues te aconsejo Que lo tengas Aunque los vehículos Que ahorita yo más aconsejo Es el Brawler Y el Progen 720 ¿No? Que son los mejores vehículos Que hay hasta ahorita Sí Pero bueno chavos Como lo ven Un coche bastante bonito Y bastante bien Y la verdad que me gustó Bastante ¿No? Aparte de que el control Es bastante bueno Vamos a ver que tal Se defienden los choques Oh por Dios Vean Vean Me defendí bastante bien Contra este otro vehículo Pero bueno chavos Como lo ven Un vehículo bastante bonito Que la verdad no está nada mal Y aparte es demasiado coqueto ¿No? Como bien lo diría su nombre Así que espero les haya gustado este video No olviden dejar su like Favorito Suscribirse al canal Si no están suscritos En la descripción Les dejaré mi Twitter Para que me sigan Y compartan este video Con sus amigos Díganme su opinión En los comentarios Y sin más que decir Me despido Adiós Adiós Adiós